Vamos a la vega. Soberán, Bárago, los túneles, Dobres y Cocayo. Nos vamos a un lugar ideal para evadirse del día a día, un pueblo de cuento encajonado en el corazón de Liébana, Cucaio. Uno de esos lugares donde el mundo parece que se para y el tiempo se detiene. Para llegar a Cucaio desde Pote escogeremos la carretera del puerto de San Glorio dirección Vega de Liébana. Cucaio es un barrio aislado que se accede por una carretera que no tiene salida y que trepa por las faldas de Peña de la Hoz, terminando en dos espectaculares túneles que dan acceso al valle. Estos túneles parecen haber sido excavados con pico y pala, angostos y oscuros donde se ven las muescas de las piedras y apenas cabe un coche en una misma dirección. Dobres es una localidad perteneciente al municipio de Vega de Liébana, situada a casi mil metros de altitud, compuesta por dos barrios, Dobres y Cucaio, declarados Conjunto Histórico Rural. Es un lugar de ensueño en la zona más alta del Valle de Liébana, con innumerables rutas de senderismo para todos los niveles y cada cual con algún aliciente. Este pequeño pueblo conserva su entorno natural y su modo de vida tradicional y todavía conserva su arquitectura rural típica de la zona. Desde el barrio de Cucaio una pista dirección sur que nos lleva hacia los puertos de montaña de Río Frío. Junto a mí Cuca, una pequeña perra que bautizaría así por el diminutivo del pueblo y que sería mi acompañante durante toda la excursión. Un paisaje privilegiado rodeado de bosques y majestuosas montañas, de donde parten multitud de rutas y paseos, entre ellos el elegido para hoy, los Molinos de Dobres. Río Frío discurre encajado por Cucaio y daba vida a dos pequeños Molinos medievales que prestaban servicio a los vecinos del Consejo de Dobres. En estos Molinos se ha molido trigo desde la Edad Media, produciendo así harina para todo el año y poder tener pan y otros alimentos. Túneles que atraviesan las montañas, pueblos encajonados en los picos de Europa, Molinos del siglo XV impulsados por su río frío han sido los ingredientes de nuestra escapada. Una mezcla dispar pero acorde con el entorno que lo rodea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!